Hola, hola, aquí venimos con otro nuevo video, pues es algo divertido, o sea que siempre es divertido. Así es, y aquí los encontramos grabando en estas casitas, pues que es una bendición para las personas que les dieron aquí, porque estas casitas son regaladas. Sí, se llama bendición de Dios, la bendición de Dios. Así le dijeron las casitas. Y así le pusieron, y ¿sí? Son 12 casitas las que han hecho, a 12 personas se les ha... Sí, porque está bueno que les hayan puesto así, porque imagínate, son gentes que no tenían, pues andaban así, digamos, de posada, pues. Y hay personas que hoy les gusta dar las casas. Y vos, yo ganadera, ¿por qué no te anotaron entonces? Es que a mí pensaron que... Porque no ibas a la iglesia, ¿o qué? No. Es que a mí me dijo el hermano Pastor, me dijo que como... Ya eso ya había notado él, pero como él pensó que allá donde yo vivía, allá abajo, pensó él que era mío. Por eso dice que no me notó. Igual a la More, dice, a ella sí la notaron, pero no salió. Pero imagínate, a veces las personas piensan, ¿por qué miren que viven en una casa mejor? ¿Qué de ellos? Ajá, porque mira, ahí está Morena. Ahí está Morena, yo veo que hay personas que andan regalando cosas, digamos, víveres, pues. Y ellas no lo toman en cuenta. Ajá. Sí, desde que se quedan viendo por la casa, ah, no, aquí hay pisto, dicen. Pero sí, donde ellos sí se equivocan y bastante nos equivocamos en eso, de que uno a veces dice, ah, está viviendo en buena casa, o está bonita la casa y todo eso. Pero no saben que uno está enojeno. Ajá. De repente uno sale a ver ajustado. Cabal, imagínate que es, como a mí, imagínate ese día que yo me di cuenta de eso, para mí ya era demasiado tarde porque ya tenía, ya tenía ya el proyecto y las personas. Cabal, sí, ya estaban ya las personas, para quienes eran. Y yo cuando le dije al hermano pastor si no me podía anotar a mí, me dijo, y que no, usted, no es dueño usted de aquella casa, pues. Vamos, vamos a ir a enfocar tantito aquí, vamos a aprovechar ahorita porque no está la niña santa. Cabal. Pero, usted puede observar, pues, y aquí, ahí está la casita, pues, es una chulada, son casitas de láminas sin calum. Imagínate, le pusieron una puerta aquí y la puerta de allá. Y le regalaron las casas y el terreno. Así es, imagínate. En casa y el terreno. Y también con derecho de pagar, este, la luz, en arte. Sí, pero eso ya ellos lo pagaron por aparte, luz y agua. ¿Le ayudaron? Todavía. Todavía, son los únicos que iban a estar pagando, digamos así, este, la letra. O sea, que ellos les ayudaron con el comienzo. Ya de ahí las letras les venía para ellos. Ajá. Cabal. Así es, pues, aquí están las casas, pues, son bonitas. Ahí te puedes sentar, Ivana, si quieres. Y mira, hasta el baño, pues, todo le han hecho. Sí, eso es una gran bendición porque hasta la casa. Sí. Hay hasta el baño que también eso es regalado también. Terreno, todo. Chulada. Pero, pero no hay que perder la fe, hombre. Va a venir alguien que lo va a echar a las manos, hijo. De repente, sí, sale una bendición para uno. Cabal. No, y fíjate de que, lastimosamente, no se dio. Pero lo voy a decir. A mí me iban a, el pastor, para mí me iba a decir de que venía un proyecto. Y que supuestamente yo iba a salir beneficiario porque ya me había anotado. Me había anotado en el papel. Pero ese es otro, después de esto iba a salir. Supuestamente, pero hoy por lo que le pasó a él no, creo. Yo igual, yo me anoté, me anoté para este que supuestamente iban a hacer. Porque ya este, ya era demasiado tarde, me dijo. Te dijo, aguanto el pastor. Sí, a mí me anotaron, a mí me pidieron todo mi dato y todo. A mí también. Pero igual, igual este, ahorita, no puedo, pues, tal vez, más para allá, dijo. Sí, estas eran, estas eran ayudas. Entonces, este, él estaba, estaba como asociado, se puede decir, a Enlace. Enlace es una corporación, es una, como te quiero decir, es iglesia también. Son iglesias, pero son unidas. Ayudan a personas necesitadas. Sí. Son gringos más que todo, personas extranjeras las que ayudan a nosotros los pobres aquí, pues, en El Salvador. Yo creo que... Porque imagínate que hasta ellos trabajan con uno. Cabal. Porque ellos estuvieron trabajando, pasan ahí hasta... Y yo, la vez pasada que ellos vinieron, pues, hasta andaban niños. Y los niños, ¿cómo? ¿Cómo trabajaban? Ajá. Y cambio uno aquí, uno aquí, le dije, anda a jalarme agua, ay, me duele mi espalda. Renegando, va. Renegando, va. Cabal. Y yo miraba, yo miraba, y a veces yo me les quedaba viendo, va, porque como yo, no sé, inglepa. Y digo yo, ¿qué será? Dijo yo, ¿qué están diciendo tanto? Dijo yo, porque tal vez uno queda hablando de uno, están, y uno como no sabe. Cabal. Ah, sí. Pero sí, después, una gran ayuda con estas casitas. Pero sí, ellos, ellos son los que se rebuscan allá. Yo no sé cómo hacen, ni sé cómo trabajan ellos. Lo que sí sé de que son iglesias unidas de Estados Unidos, que entre ellos mismos recogen fondos y ayudan aquí a personas de El Salvador. Sí. Con los que trabajan ellos. Yo como no quisiera yo que me regalaran, que es una casita así, ve. No te digo yo grande, va, que es chiquita, va, pero para dormir bien, cómoda. Sí, estas son bonitas, es que es de pura lámina de Zincalón. Si usted puede observar aquí, tienen tres hiladas de bloc. Sí. Y en la tercera hilada, que es de solera, ahí va la lámina. Cabal. Ah, Dios. Han hecho bien bonita eso. Así es. Ajá. Pues gracias a Dios, estos salieron beneficiarios, y una gran bendición para ellos, pues, de repente puede ser uno también. Pero luego le pusieron la bendición de Dios. Ajá. Porque si a alguien le dicen, este, ¿a dónde vive? Allá cerca de donde la, la, este, donde está una colonia, que le dicen la bendición de Dios, le dicen. Sí, pero lo que yo, ajá, y algunos ya, ya conocen. Ajá, pero lo que yo no entiendo, porque en colonia, si usted no es el mismo cocalito, las casitas le tienen que llamar así, porque aquí le pertenece a la misma colonia donde nosotros vivimos. Ajá, pero como supuestamente ya que hicieron todo eso, supuestamente fue como una colonia, porque aquí estaba, estaba eso abandonado. Sí, aquí era un, aquí era un terreno de, no es grande, media manzana tiene. Es igual que como aquí, porque aquí supuestamente iban a comprar, y iban a comprar, y supuestamente de allí me iba a salir el proyecto a mí. Ya vamos a grabar, es aquí para que no se quede con las dudas, aquí, este terreno de aquí, ya vamos a explicar de allí. Pero aquí, en esta casita, aquí antes sandillas sembraban, si te acordás, sandillas, a veces milpas, pero la mayoría de sandillas sembraron. Igual que allí, ajá. Igual que allí, porque allí es que, es que se iba a sembrar milpas. Espérame, espérame, me interrumpo, vaya, y aquí está en la caíz, por eso digo yo que es la misma colonia del Cocalito. Ajá. Pero aquí ellos la llaman colonia de la bendición de Dios. Ajá. Sí estoy de acuerdo yo que le digan casería de la bendición de Dios, porque son las casitas que regalaron. Cabal. Pero no porque es colonia de la del Cocalito. Ah, porque aquí es lo mismo, pues aquí es lo mismo, imagínate este, este, aquí, aquí este era de Don Mario, no sé si ya vendió o qué. Sí, se vendió ya. Vaya, imagínate este, este, aquí sembraba este sandilla, todo pues, vaya, por eso, pero sí, primero Dios, yo tengo una casita de, así pues mis amores bellos, pues yo ya me voy despidiendo de este lindísimo video, así que no se lo pierdan. Bye. Bye.